Hola amigos, sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 32, creo que es la octava Y bueno, en esta ocasión nos tocó contra Zaz Una disculpa chavos por no haber subido ayer el vídeo de la guerra Pero recuerden que estaba siendo mi último camino del abismo de los desafíos de Karina Porque pues las maestrías estaban gratis, entonces teníamos que aprovechar Y bueno, me tocó el camino 3 en la primera sección contra ellos Me tocó bajarme a Kitty Pryde en este nodo, en esta ocasión yo no asigné las peleas Estaba ocupado, entonces le tocó a mi compañero Shadao Me mandó con este, conseguí la primera misión contra Kitty Pryde No me dio problema alguno Y teníamos que cambiar maestrías para la siguiente pelea chavos Teníamos que quitarnos maestrías suicidas Porque recuerden, si antorcha igual y si sirve con maestrías suicidas Es un poco más riesgoso Entonces nos teníamos que bajar a esta bruja escarlata Esta no me daba la verdad ninguna preocupación Solamente la siguiente pelea, ok? Entonces, bueno, en esta ocasión no tuve ningún problema contra esta bruja Recuerden que cuando ella consigue su segundo poder El poder de ella se va a decrecer tanto que no va a ganar casi cuando lo estás golpeando Y bueno, al final la estuve golpeando y poniendo defensa cuando terminaba mi combo Para que no me utilizara ningún especial y así holdearla, ¿no? Y pues fue sencillo Y en este siguiente nodo me tocaba bajarme a Longshot en el 23 En el nodo de Mix Master Aquí lo recomendable es hacer solamente parry Luego combo de dos golpes El golpe medio y el golpe débil Para que no se complique, no te eluda Y olvidé que, bueno, yo estoy acostumbrado que cuando Longshot me tira especial 1 Corro hacia él Entonces, como ustedes vieron, me terminó eludiendo Porque como fallé el primer golpe medio que tiré cuando me estaba tirando el especial 1 Y luego terminé golpeándolo con golpe medio de nuevo cuando había terminado Me terminó eludiendo Entonces, mucho cuidado con eso Son pequeñas cosas que tengo arraigadas Y la costumbre, ¿no? Y bueno, nos bajamos a Longshot sin problema alguno Y en este punto, chavos De la guerra, me tocaba bajarme a la cucaracha Me tocó nuevamente el camino 3 En esta ocasión, teníamos que quitarle la armadura solamente Nos pone hemorragia si tiene armadura activada Pero pues realmente, pues Corvus le quita la armadura al enemigo con demolición Y aparte es resistente a la hemorragia y se termina curando Entonces, sinceramente, la cucaracha fue fácil en este nodo En el siguiente nodo que nos tocaba Nos tocaba bajarnos a Penny Parker Y la verdad, no me dio problema alguno Fue sencillo Solamente tenía que estar cuidándome de quitarle el escudo Tenía una misión ya la de Kitty Pryde Entonces, con 4 golpes fue suficiente para quitarle la armadura Y justamente antes de que diera el quinto golpe en defensa Antes que explotara la armadura y me hiciera daño La bajamos sin problema alguno su escudo y listo Especial 2 finiquitada La siguiente pelea, chavos Pensé que iba a ser un poco más sencilla Pero vaya que me costó Me tocaba bajarme a Doctor Octopus en el nodo de Buffet En este nodo es, bueno, nodo de golpe Que te curas Bueno, el enemigo se cura si tú activas una ventaja Entonces al inicio, como Corvus activa sus crueldades y su precisión Pues recuerden que las anula el enemigo y se termina curando Entonces, ese fue el... Eso es el problema cuando utilizas a Corvus en este nodo Si bien, Corvus aún sin misiones hace daño masivo Chéquense este pedo Utilizo especial 2 En este momento tiro golpe débil para que no me ponga adrenapoderes Y el último golpe, bueno, el segundo golpe que hago Me pone bloqueapoderes, amigos Olvidé que Doctor Octopus tiene esa habilidad ¡Ah! Me puso bloqueapoderes No logré conseguir mi especial 2 Y dije, chin, esta pelea ya se alargó Voy a tener que jugarle lentamente, la verdad De hecho, como ustedes están viendo Le estoy haciendo parada Es nada más para ir acumulando poder Estoy tratando de no activar destreza La tengo activa la destreza Pero aún así estoy tratando de no activarla Lo logramos Y lo logramos conseguir el especial 2 Y listo, nos bajamos a ese Doctor Octopus Tirando mi especial 2 Sin problema alguno Y ahora bien, me tocaban estos dos últimos nodos Me tocaba bajarme a la panterita En el nodo 49 De incineración y envenenamiento Mi estrategia cual era Hacer la mayor cantidad de parries posible Atacarlo lentamente solamente con golpes medios Porque si llega a ganar armadura Y consigue imparable Hay chance todavía de que pueda yo echarme para atrás Y no me golpeé Entonces tiramos el especial 2 Una vez lo conseguimos Teníamos potenciador cósmico Y listo Luego nuevamente hacemos golpe en medio Combinamos con el especial 2 Finiquitado el asunto Contra esa pantera negra civil war Curamos nuevamente Aunque ya la guerra Pues prácticamente estaba perdida Y ahorita vamos a hablar un poquito de ello Me tocaba bajarme al Ultron Chavos Este Ultron Prácticamente igual lo que estaba haciendo Tratar de hacer golpes medios Si bien creo que Ultron no gana en si Bueno si gana una mejora de robustez Pero no recuerdo muy bien como es su habilidad El chiste es que nada más tenía que tener cuidado con su eludir De hecho en esta ocasión Si me terminó eludiendo Y si se me pudo complicar la pelea De hecho en este punto Aquí ganó la robustez Ganó el imparable Lo ataco Ok tiro el especial 2 Y digo bueno ya lo tenemos al 9% Y chequense esto Tiro especial 2 Justo cuando se iba a activar el eludir Y así digo Alá me cagué chavos Que no me golpeé en ese punto No me iba a matar Pero si se iba a complicar Nuevamente activó el ataque El eludir al Ultron Y bueno al final lo bajamos Y como les digo chavos Terminamos perdiendo la guerra Porque desgraciadamente Hubo muchísima desorganización En el sobre todo en mi grupo Íbamos ganando 9 a 8 O sea de por si ya la guerra estaba muy fea Ya habíamos muerto muchísimas veces Íbamos ganando 9 a 8 Al enemigo solamente le faltaban 3 nodos A nosotros nos faltaban 12 nodos creo En el grupo 1 Eran los últimos nodos que nos faltaban Y se empezaron a mover mis compañeros Etcétera etcétera Se terminaron muriendo 2 de ellos Entonces la guerra subió de ganando 9 a 8 A perdiendo 9 a 10 Que fue lo que pasó Un compañero estaba terminando de moverse Se le hizo fácil ir al nodo siguiente Que no le tocaba bajar Probar a su luchador Para ver si servía la Ese luchador en esa pelea Y se terminó muriendo Así como lo ven Y que fue lo que pasó chavos Pues en vez de ir perdiendo 9 a 10 Íbamos perdiendo ya 9 a 11 Y en el último nodo Así es En el último nodo Los enemigos Saz Murieron contra El último luchador chavos La guerra pudo haber acabado 10 a 10 Si tan solo esa persona No Se metía A pelear En una pelea Que no le tocaba No estaba asignado Para esa pelea Se pudo haber ganado Esa guerra Por empate ¿Por qué? Porque pues si se fijan bien El tiempo que nosotros teníamos De lucha Era mucho menor Que el de ellos Entonces por empate Ganábamos A fuerza teníamos que morir Una vez más que ellos Y desgraciadamente Se regaló la guerra Chavos Prácticamente Nuestro compañero Regaló la guerra Ahora sí Que sí lo puedo decir No pueden decir Ay Pepe Que no sé qué Sí O sea Nuestro compañero La regaló Él en su mente De hecho lo dijo En su mente Pensó que ellos Ya no iban a morir Pero Como siempre digo Uno nunca puede Decir de que Ya está perdida Cuando todavía No han terminado Todo puede suceder Sucedió lo que Necesitábamos Que ellos murieran Una vez más Después de haber cometido Esos dos errores Pero de nada importó Porque pues les digo Mi compañero se terminó Robando la pelea Y terminó muriendo Y bueno chavos Ya para finalizar Les recuerdo Que este día Miércoles 23 de marzo Vamos a comenzar A explorar De principio A fin Así como lo oyen De principio A fin Todo el acto 7.4 Probablemente Una vez terminemos Terminemos Hagamos los dos rank ups Que va a ser De un rank up De rango 4 Que tenemos Vamos a pasar A 3 ¿Quiénes van a ser? Se tienen que Chutar el video Bueno Chutar el directo Para ver Que luchadores Vamos a subir A rango 4 Así que los voy a esperar Se los recuerdo Nuevamente Vamos a estar Haciendo stream Por la plataforma De Twitch Vamos a ver Cómo va a estar A ver si va a estar Bueno El acto 7.4 Pinta bien Y pues chavos Esto ha sido Todo de mi parte Una guerra Más perdida Chavos Llevamos Tres perdidas Al hilo Y una pena Ni modo Ahorita bajamos A platino 1 Nos estamos enfrentando A ASR Esperemos Si nos vaya bien Y ganemos Aunque sea esta guerra Y bueno chavos Si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye